mera clase, pastelería del corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia, D-Lab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico, comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor, farmacia CVS y más, todo lo demás. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distaci Motors, tu concesionario honda en los palos grandes. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis, queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy y es la que corresponde al jueves 11. Ya es 11. Fíjense qué bonito número. 11-11-2021, 11-11-21, pues, ¿no? Bienvenidos por todos los medios. Nuestro café, aquí está. Salud. Es un gran café, amigos. Porque es este que está aquí. Vila Café. Es el café de por todos los medios, pero puede ser su café también. Si llama al 0412-254-2672. Bonito, ¿no? Vivero Las Terrazas. ¿Quieren uno igual? Vivero de Terrazas en su Instagram. Buenos días. De parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Willi Xarcaya, en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar, en la producción ejecutiva de nuestro programa, Katherine Manzano, en la producción de Por Todos los Medios. Allí están Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en la información y en el máster está César, el gran César Arteaga. Juntos, vámonos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta. Solo Dios. Basta. Mi cuenta Twitter, arroba Mingo, guión bajo uno. ¿Cómo están los que se quieran conectar? En Mingo Blanco TV. Mingo Blanco TV en Instagram. Pero saben, caramba, que nosotros... Esto se llama Por Todos los Medios, ¿no? Nuestro compromiso con el periodismo imparcial. Para ustedes, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela. No en cualquier emisora, no. Estamos en Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio. 90 años. 90 años, también pionera en esto de la radio que se ve. Y nosotros estamos juntos porque estamos conectados. Ustedes nos encuentran en todas partes. En RCR 750 y también Tuning. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Ay, Mingo, qué chévere eres conmigo, Ale. Oí tu programa de ayer y me sentí tan contenta cuando arrancaste la campaña institucional, chico. Me alegraste el día, Mingo. Muchísimas gracias, chico. Te lo hiciste, además. Me encantó el slogan que creaste. ¿Cómo fue que dijiste? Salir orinado es salir premiado. Oye, chico. Bien bueno te quedó. Me gustó tanto que llamé a una imprenta para ver en cuánto me salían unos pendones. Sí, chico. Como los que mandan a ser los candidatos de las elecciones chimbas del 21 de noviembre, pero impresos solo con tu mensaje. Sin fotos, sin colores ni nada. No, niño. Imposible pagar eso, Mingo. El presupuesto no me alcanza ni para mandar a hacer un flyer. Ni uno solo. Mingo. Tamay. Oh, media carta. Ahí tienes tú cuánto han invertido los candidatos en publicidad, franelas, banderas, toldos, música, comida, caña, propaganda. Mejor no entremos en detalle porque sabes que ese tema me arrecha. Me descompone a esta hora de la mañana. Volvamos a lo que nos ocupa porque en mi humilde opinión te sugiero, si puedes, insistes, oye, sí, en el tema. ¿Cómo que es cuál tema, Mingo? No, no, no. No estoy pidiéndote que despotriques de las inversiones en propaganda que han hecho los candidatos. Lo que me gustaría es que recalque que la gente debe evitar orinar en las calles, ¿vale? Me parece que es fácil porque estamos empezando con algo sencillo, Mingo. Fíjate. Aquí ni tú ni yo estamos pretendiendo ganar la gobernación de Miranda o la del Zulia o la alcaldía de Caracas. Aquí la única intención es que las calles dejen de oler a pipí, a mía o rancio. Después seguimos con la basura para concientizar a la gente que los desperdicios se lanzan en el pipote y no en cualquier lado. Y así poco a poco, Mingo, hasta que formemos ciudadanos respetuosos de las buenas costumbres. Soné como una dama antañona. Parezco salida del manual de Carreño. Pero te digo una cosa. A lo mejor lo que hace falta es algo como ese manual de Carreño, Mingo, pero actualizado a estos tiempos urbanidad y buenos modales. Un librito, Mingo, con lo básico. Pero, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, gracias. Lo elemental para ser educados, Mingo. Y repetirlo en las escuelas para que los niñitos se los lleven a sus casas. El librito. Y bueno, ¿sabes verdad? A lo mejor comenzamos a cambiar un poquito las cosas. ¿Y sabes por qué tiene que ser un librito, Mingo, y no una campaña por Internet? Porque resulta que el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos dijo que más del 60% de los venezolanos de 12 ciudades importantes no cuentan con Internet en sus casas. Imagínate tú lo que deben haber sido las clases online en esos hogares. Y el teletrabajo imposible completamente, mi amor. Las ciudades que según este observatorio tienen peor conectividad son San Fernando de Apure. Punto fijo. Y por la mar. Aunque Caracas y San Cristóbal no se quedan muy atrás. Rurales. Arcaicos completamente, Mingo. En pleno siglo XXI. Pero también preguntaron cuáles eran las empresas que ofrecen el peor servicio de Internet. Y salieron a reducir dos empresas privadas. Y CanTV, con su aba raspada, salieron cero, cero, cero. Que por cierto, Mingo, estaba por comentarte, chico. Tú sabes que di ayer. Cuadrillas de CanTV trabajando en las acometidas. Los empleados con uniformes impecables, Pepito. Los camiones acomodaditos. Unos carteles nuevecitos con el logo de CanTV bien grandote para ayudar a desviar el tráfico, ¿no? Me sorprendí, Mingo. Mira lo mal que estamos que en cualquier otro momento histórico. Eso no me hubiera impresionado porque es normal ver obreros de una empresa de servicios trabajando. Bueno, a mí me pareció una extrañeza. ¿Será una estrategia electoral, chico? ¿O de verdad vamos a recuperar las líneas telefónicas y el Internet? ¡Un misterio, mi amor! Que huele más bien a campaña electoral, Mingo. Porque aquí se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Cambio y fuera. Vamos a tomar un poquito de agua. Fíjense, ya a esta hora de la mañana yo llevo... ...tres vasos de agua. ¿Sabe lo que hago yo en la mañana al despertarme? Me tomo una copita de jugo de tamarindo. Después me empujo un guarapo de piña. En vaso de guarapo que lleva agua también. La hago con acuaprado, por supuesto. Y ya he tomado tres vasos de agua de este tamaño. ¿Qué les parece? Y un camburro también. Me como mi camburro en la mañana, temprano. Después al salir de aquí, desayuno. Bueno, estoy hablando mucho, ¿verdad? Haciendo la publicidad de acuaprados, amigos. No peleen este servicio de embotellamiento de agua. Acuaprados está en el Centro Comercial Galería de Prados del Este. Y en su teléfono, 0414-391-3637. Tan limpia y pura como un cristal. Y aquí está la señorita Erika. Con un muy lindo vestido. Muy romántico ese vestido. Ah, no, pero te pusiste un suéter. Claro, porque está haciendo frío. No, bueno, frío no. Así no se te ve el escote. Chico, mingo, por Dios. Mingo. Tú sabes que Abelardo Raidi, que tenía una columna en el Nacional que se llamaba Pantalla de los Jueves. Es verdad. Él a veces ponía unas fotos de unas mujeres exuberantes como Sofía Loren, por ejemplo, que tenía aquellos escotes impresionantes. Y entonces él ponía, uno no sabe si las tiene adentro y quieren salirse o las tiene afuera y quieren entrar. Estaba hablando, que por cierto, eso de, por eso es que a mí me gusta tanto el cine. El cine a mí me encanta porque es diferente ver a una Sofía Loren, por ejemplo, una mujer tan exuberante con aquel y aquel, o verla en pantalla grande que tú te quieres comer a aquella mujer, porque eso es un mujerón, pues, ¿no? Muy bella y todavía actuando, mingo. Hola, mingo, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos. Sí, me caí en la mujer y culpa, perdón, que tú tienes aquí el tiempo muy controlado y tienes el menú de hoy. El menú de hoy, mira. ¿Con qué quieres que arranquemos? Ah, bueno. Dime cuáles son las opciones. Porque tenemos varias opciones. Ahí, ahí, un poco quería, en el hilo de tu vecina, hay una información lamentable que publica de un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bellos, el de Diagnóstico Educativo de Venezuela 2021, desarrollado por el Centro de Innovación Educativa de la Extensión Social del UCAP, con Chalemingo, en el que revelan que más de un millón de estudiantes venezolanos abandonaron la escuela en los últimos tres años. ¿Cuánto, mujer? Un millón. Un millón doscientos mil estudiantes abandonaron la escuela en los puntos. Es mucho. Que lo comento porque, como escuchaba lo que te decía tu vecina del internet y todas estas fallas de servicios públicos, pues este, pensé en estos muchachos que tuvieron un año 2020 y parte del 2021 intentando recibir clases a distancia. Debe ser muy frustrante, mujer, para un chamo. ¿Tener que abandonar los estudios? Que, conchale, que quiere recibir su educación, sus materias, que está pendiente, que ha comprado a sus guías, que ha, no sé, que se mete, pues, que está interesado en su, en aprender, pues, y entonces no le llega. No puede, porque no, o porque hay un bajón eléctrico como el que ocurrió ayer. Ayer hubo un flicker que afectó a varias ciudades del país. Es verdad. De hecho, en ese momento yo estaba trabajando y todo se fue y volvió a encenderse, pero, pero, tenemos que enfrentar una cantidad de cosas. Entonces, este estudio del UCAP hay que tenerlo como referencia. Claro. Un millón doscientos mil estudiantes y ciento sesenta y seis mil profesores que, por distintas razones, han abandonado también las aulas, entre la migración y buscando nuevos empleos. Que entonces aprovecho para unirlo con el miércoles productivo de ayer de Nicolás Maduro. ¿El motor número cuál, mujer? El motor, es el motor número dieciocho. ¡Wow! ¿Y dónde están los otros motores fundidos? Bueno, que probablemente en las... ¡Qué desastre! Probablemente en las ensambladoras de autos que están realmente preocupadas porque no... No, aquí un solo carro en lo que va de año. En la industria textil ha tenido que emigrar a la informalidad también, precisamente estos motores productivos que anuncia Nicolás Maduro en estos miércoles, en estos miércoles productivos, como lo llama él. Bueno, ayer arrancó el motor de emprendedores. Pero no te rías, ¿vale? Esas son... Bueno, Nicolás Maduro... No debería reírme, tienes razón. Bueno, es que lo que pasa es que suena a chiste. Suena a chiste. Para no decir la palabrota, da calentera, ¿vale? Bueno, esta vez... Es que es venezolano decir así. Claro, esta vez va a haber una plataforma, él aseguraba que se han registrado más de 178.688 emprendedores. Palabra que, por cierto, entonces ellos van a utilizar e incorporar en su neolengua, porque la idea es impulsar esos pequeños emprendimientos. Nicolás Maduro daba la orden al Banco Central de Venezuela para que agilizara de alguna forma u otra la ayuda económica que requieren los emprendedores que tienen que registrarse en el sistema patria. Se llama Portal Emprender Juntos. Claro, yo no es que pretenda pasar de una cosa a otra, pero yo me detuve ayer con relación a Maduro diciendo que los venezolanos que se han ido, se han ido con plata. Bueno... Han venido con dinero. Entonces yo también quería conocer tu análisis sobre eso, porque ¿de dónde saca Maduro que la migración venezolana es distinta a la centroamericana? Porque aquí la gente se ha ido con billetes. Según él, lo comentó. Pero ¿de dónde saca la información Maduro? Bueno, él decía que... ¿Cuál dinero se llevan aquí los venezolanos? Bueno... ¿Los bolívares que no sirven, que no se puede pagar nada con un bolívar aquí? ¿Dónde están los bolívares nuevos? No, no. No circulan todavía. Entonces, ¿con cuál dinero se van los venezolanos? Acuérdate que... Y han regresado el 95%, dijo, ¿no? Bueno, él ayer comentaba que los venezolanos que han migrado a estos países de América Latina ha sido porque los han engañado, fueron engañados y que además los han robado. Y que eso, según él, las cifras que maneja ACNUR están completamente erróneas. No son 5 millones de venezolanos los que han abandonado el país, sino aproximadamente unos 800 mil que vendieron todo. Por eso es que se han ido con plata. Según Nicolás Maduro, cito textualmente, vendieron todo lo que tenían, las casas, los carros, las motos. Se fueron con su platica grande y al pasar el tiempo, lo que les prometieron, bienestar, trabajo y prosperidad, fue falso. Yo diría que un 95% de los venezolanos que se fueron quieren volver. Pero solamente en Colombia hay un registro que pasa de un millón de venezolanos. Y en España, ya hablábamos ayer, antes de ayer, de 90 mil venezolanos. Y entonces, bueno, él le asegura que son 800 mil venezolanos o menos los que, a diferencia de la migración de Medio Oriente o de América Central, que son migrantes que se han ido muchísimo más pobres que la migración venezolana. Pero quería cerrar con esto de los motores productivos, Mingo, del portal Emprender Juntos. Que esto es parte de esa nueva ley que aprobó en primera discusión la Asamblea Nacional del Régimen, que es la Ley para el Fomento y Desarrollo del Sector Emprendimiento. Comunal. Bueno, la palabra comunal no la agrega. La estoy poniendo yo, la estoy agregando yo. Pero me pareció además interesantísimo porque en esta alocución de los miércoles productivos, la vicepresidenta del régimen, Delsi Rodríguez, decía que hacían historia, que ellos estaban haciendo historia porque estaban contribuyendo al crecimiento de la industria cervecera nacional en Venezuela. Entonces, invitaba a todos a inscribirse en este portal porque, bueno, todo esto es gracias precisamente a que en días pasados se aprobó en esta Asamblea del Régimen esta ley de la que te estaba comentando. Pero hay otra noticia, Mingo. ¿Qué? ¿Me vas a decir algo de Alex Saab? No, chico. Ah, bueno, vamos a arrancar con Alex Saab y cerramos con un... Sí, porque tú sabes que quiero dejar para el final. Yo creo que tú sabes lo que quiero dejar para el final. Estuvo circulando ayer, mira, te ríes y nuestros amigos no entienden por qué te ríes. No, sí, es que al final vamos a dejar el chiste. Ok. Para el final. ¿Te parece? ¿En serio, te mingo? No, no, es que está muy bien. Estás pre fin de semana. Ya hoy es jueves. Hay gente que dice que los jueves es como un viernes pequeño. También. En la Venezuela de antes. Claro, y si va a haber birras gratis. Hay cerveza artesanal. El crecimiento de la industria, me imagino que será para competir con la industria que encabeza la producción de cerveza en Venezuela. Pero ayer circulaba información en la que revelaban que Alex Saab se había reunido con agentes de Estados Unidos antes de ser arrestado en Cabo Verde. Exacto. Decían que había suministrado alguna información precisamente para el juicio, algunos documentos que había entregado para el juicio contra Bruce Bagley, quien fue arrestado en 2019 y va a ser sentenciado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan por dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi 3 millones de dólares en pagos que recibió de Alex Saab. Sin embargo, anoche muy tarde, los abogados defensores de Alex Saab... Pero este Bruce se había declarado culpable, ¿no? Sí, pero están diciendo, ayer circulaba, que habían documentos en los que revelaban que Alex Saab había contribuido. Se había reunido en secreto con la policía estadounidense para proporcionar información de inteligencia precisamente contra Nicolás Maduro y información, algunos documentos contra este señor Bagley, que había ayudado a lavar estos 3 millones de dólares. 3 millones de dólares de ganancia, nada más, neta. Pero, lo que quería contarles es que según los abogados defensores de Alex Saab, son falsas esas acusaciones de que haya colaborado con Estados Unidos. Eso circuló a través de un comunicado publicado por su equipo de defensa, en la que negaban los vínculos que señala el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como la afirmación de haber sido informante de las autoridades antes de ser secuestrado, como refiere la nota de prensa que ellos publican, por Estados Unidos. Mi cliente, dice la nota, el comunicado, Alex Saab, afirma que nunca ha conocido a Bruce Bagley y que Bruce Bagley nunca ha trabajado para él de ninguna manera. Ese es el desmentido que hacen ellos. Pero, seguimos con Alex Saab, porque seguía haciendo noticia, porque resulta, ¿recuerdas cuando los abogados defensores pidieron que no, que Alex Saab, que no, que no estuviera, la audiencia fuera por Zoom, que no... Bueno, van a demandar. No, 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 no solamente eso, es que Alex Saab tiene que presentarse en el juicio. Tiene que estar en persona, pero si ordenaron investigar a los medios que tomaron la foto y la divulgaron con la braga naranja. Entonces, pero si seguimos con las audiencias y las extradiciones... Ah, no me vas a decir, ¿en qué me vas a decir? Te voy a dejar para el final el chiste. Un empleado de Chávez. Sí, claro, el guardaespaldas. El guardaespaldas de Chávez, que le aprobaron la extradición. Le aprobaron. Recuerda que él, la Audiencia Nacional de España, pero es chico, la Audiencia Nacional Española aprobó la extradición a Estados Unidos del guardaespaldas de Chávez, que recuerda que él tiene su DNI, él es ciudadano español, él se llama Adrián Velázquez y recordemos que es el esposo de la ex enfermera y la ex tesorera Claudia Díaz, a quien también le aprobaron su extradición. Chavistas originarios. Sí, bueno, ella era la enfermera. Chavistas originarios. Fue tesorera. Bueno, el asunto es que el señor Adrián Velázquez, pese a que pidió que no lo extraditaran, pues le... Fue aprobada su extradición a Estados Unidos, no se sabe en qué momento será enviado, pero el tribunal en su sentencia considera que el presunto delito de lavado de dinero cometido por Velázquez y su esposa es equivalente en España al de delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho. Entonces, por eso, el retraso precisamente era porque él alegaba que había obtenido la nacionalidad española en 2021 y no, no, eso no frenará su extradición según la audiencia nacional. ¿Y quién le dijo intrépito a los diputados, a la gente de la Unión Europea? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, que le reitera a los militantes. Mucho cuidado con lo que escriben, señores, porque sabemos cuál es el mandato que tienen, una amenaza de Diosdado Cabello, mujer. Sí, sí. Es un peligro para esa gente que es tan europea. Que es tan europea, pero recuerda cómo es el talante del señor Diosdado Cabello. Claro. Él decía, por ejemplo, comentaba, porque me parece que tuvo un evento, una reunión, una concentración, me parece que en el Parque Los Cabobos, él comentaba, bueno, los tilda de intrépito a la misión europea. Creo que son nueve eurodiputados, ¿no? Sí, sí, pero él comentaba, también decía, hacía referencia al rector del CNE, Roberto Picón. Picón, y vinculaba con Capriles, claro. Sí, lo vinculaba con Enrique Capriles. Exactamente, que eso no es nuevo, eso no, 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 eso lo sabemos, pues, ¿no? Eso lo sabemos, pero, Mingo, como ya la visita se nos acaba, yo quería comentarte... Ay, mujer, ¿qué estás dejando para...? Concha, le vale, no. Bueno, es que ayer, es que ayer, y mira, muchos portales hicieron eco de esa entrevista que fue aquí, en nuestra casa, en RCR. Aquí vino... ¿Quién vino? ¿Quién vino? Catherine. Bueno, Catherine, incluso creo que tiene por allí alguna foto, ayer estuvo aquí. César se tomó fotos con... Ayer estuvo aquí. Y Mario se tomó fotos con... Y Génesis se tomó fotos. Y Bururú, Bururú, sí se tomó fotos, porque es de la Guaira. Bueno, pero... Y todos, todos, sí. Pero vamos a contarle a nuestros amigos, Mingo, que pasó... Porque la noticia... Pasó aquí en Radio Caracas, amigos. Andrés Velázquez tuvo como invitado a Juan Guaidó, y muchos portales reseñan lo que dijo Juan Guaidó acá, y dijo, entre otras cosas, que no cederá en su lucha por lograr elecciones justas y transparentes. Y, además... No, 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 volvió a recitar el cese de la usurpación. Sí. Bueno, no sé si lo habrá recitado. Es que debe haber recitado, mujer, porque si dijo... Mira, ahí está... Yo leí en uno de los portales. Ahí está Guaidó, ¿no? Sentado ahí donde estás tú sentado. ¿Dónde estoy yo sentado? Le echa agua bendita. Porque mira una cosa, es que yo me imagino que dijo lo del mismo mantra, porque dijo que él va a seguir siendo presidente interino hasta que le diera ganas. Hasta lograr elecciones libres. Me mantendré como presidente interino hasta lograr elecciones libres. Guaidó salió así al paso, reseña uno de los portales, noticiero digital, salió al paso después de que algunos dirigentes del G4, acuérdate que le están pidiendo, le están sugiriendo que cese, que él sí cese en sus funciones como mandatario interino. Y él aseguró en el programa de Andrés Velázquez, abro comillas, mi mandato es muy claro y me apego a la constitución, a la defensa de lo que nos queda hoy en Venezuela de vida republicana. ¿A cuál constitución? Que es el mandato del artículo 233, el cual es lograr elecciones libres. O sea que el interinato es eterno. No va a haber cese de la usurpación ni cese del mandato como están exigiendo. Así que dijo además, aquí lo que debe haber, lo que debe estar por encima de cualquier interés personal es la república. Es las instituciones que debemos rescatar. Ese es un tema para hablar ahora. ¿Tú sabes quién viene ahora? Ay, estupendo. Sí, de hecho ya deberíamos terminar la visita para hablarnos solamente de este tema. Vámonos. Vamos a conversar en este instante con, en otro nivel, con nuestro colega y queridísimo amigo Neomar Hernández. El gran Neomar Hernández, amigos, viene a conversar con nosotros y con ustedes, por supuesto. Pero eso será, mujer, se acabó la visita. Se acabó la visita, pero nos vemos ahora en otro nivel. Seguimos en otro nivel, claro que sí. En Por Todos los Medios, aquí en Radio Caracas, pero vamos a un intervalo breve. Enseguida regresamos Por Todos los Medios, con Mingo. Farmacia CVS, Farmacia CVS, CVS, si quieren la web es farmaciacvs.com. Miren, amigos, miren, amigos. Está cumpliendo un año Farmacia CVS en el CCST y por ende tenemos unas ofertas, tenemos unas gangas, como se decía antes. Tenemos unas promociones fabulosas que usted, si quiere, las observa primero en el Instagram. Pero yo preferiría que se fuera para allá y los visitara. En el CCST no tiene pérdida. En el nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. Allí va a encontrar de todo, de todo en un solo lugar. Pero lo que quiero es que aproveche por este mes aniversario, un año de Farmacia CVS. Estamos en el CCST, como ya he dicho. Pero no, espérese un momentico. Es que también estamos en Chacadito. Farmacia CVS y más todo lo demás. Yo les he contado en otras oportunidades que, bueno, logramos una alianza estratégica entre Farmacia CVS. Y ahora voy a hablar de Belab Biodiagnóstica, porque usted, hay un punto de Belab Biodiagnóstica en Farmacia CVS, en Farmacia CVS. Bueno, qué maravilla es el servicio de Belab Biodiagnóstica. Necesita el perfil COVID, con resultado en tiempo récord, por supuesto. Necesita el examen de interleuquina 6. Este es un examen muy importante. Necesita el examen de determinación cuantitativa anti-Sarkov 2. Este es el de los antígenos y PCR, amigos. Si va a viajar resultados en tiempo récord, como les digo, con los mejores equipos, con un personal humano que es una maravilla. A uno lo pinchan y ni se entera que lo han pinchado. Si usted tiene mortificación por el pinchazo. No, aquí tienen una mano, pero bueno. Y si quiere conversar con ellos, 0414-202-2900 de Belab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Tengo tiempo que no les hablo de la casatina. Mire, ese es un postre que a mí me fascina realmente. A veces yo desayuno cuando digo, hoy no tengo ganas de salado. No, entonces quiero un dulce y me voy por la casatina. O a veces me voy por los canolis siciliani que me los rellenan en el instante. No, como en las otras pastelerías que lo tienen ahí con la crema piche. No, no, esto tiene que ser en el instante, en el momento, como lo hacen en Italia. Igualito aquí lo hace mi amigo Mario en la pastelería del Corzo. Pero la casatina o casata siciliana es una torta tradicional de la cocina siciliana, pero que se ha extendido y a base de ricota, azúcar, bizcocho, mazapán, frutas confitadas y azúcar glas. Ahí la tiene. ¿A qué se asemeja? ¿A qué se asemeja? No lo voy a decir porque van a decir qué vulgar eres en esta hora de la mañana. ¿A qué se asemeja? ¿Verdad que sí? Bueno. Pero usted la quiere grande. ¿La quiere grande para un cumpleaños? La manda a hacer. 945-8497 del Corzo. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio. Terrazas del Club y Pico. ¿Cuál es su Instagram? Porque usted en el Instagram todos los días, en la historia, usted se mete en la historia y va a ver el funcionamiento diario de la bomba de Terrazas del Club y Pico. Que yo insisto, caramba, en su tienda de conveniencia, donde va a encontrar todo para su carro, pero también le pueden chequear el aire de los cauchos, pero también le pueden chequear la vida útil de la batería. Además, ellos son distribuidores Duncan. Sí. ¿Cuál es el mensaje institucional? ¿Qué mensaje institucional se te ocurre hoy, mujer, para nosotros colocar aquí en la publicidad de estación de servicio? Los motorizados, Mingo. Los motorizados. Los motorizados que no deben estar circulando. No dejan cruzar de un canal a otro. Y es muy peligroso, y eso me lo recordaba un oyente en una oportunidad, que van tres en una moto. Va el tipo que va manejando, un chamito, sin casco a veces, y la mujer, pues, atrás. Eso no se puede hacer. Este es el mensaje institucional de hoy, bien bueno, de la estación de servicio Terrazas del Club y Pico, calidad y servicios de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos, por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Ya está aquí nuestro gran amigo, Neomar Hernández. Voy a presentar a Neomar, que no necesita presentación. Se me acaba de ocurrir esa frase, como decía Gratero Lacho. Neomar, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Saludos de todo el equipo. Por todos los medios y de Radio Caracas. Para ti, ¿cómo te va? Hola, Erika. Hola, Mingo. ¿Cómo están? Buenos días. Un gran abrazo y siempre un gusto estar con ustedes acá compartiendo. Mira, Neomar. Tú que eres un estudioso de todas estas cosas. Yo me voy a tomar un minuto para una reflexión tuya. Yo tengo aquí una carta y tengo un documento. Voy a leer rapidito la carta que me envió Guillermo Salas. El 18 de mayo de 2015 recibe mi más cordial saludo. Le dedico muchísimo interés el correo y la carta que me enviaste. Me gustaría que por este medio me enviaras el teléfono para conversar contigo e incluso ver tu disponibilidad para ir al programa. Mingo, el 18 de mayo de 2015, Guillermo Salas. Buenos días, José Domingo. Por lo que te he oído en la radio, siento que tú, al igual que muchísimos otros venezolanos, crees que ante la actitud del CNE y el conformismo de la MUT, es necesario asumir una postura distinta a la del simple abstencionismo y a la de asistir mansamente a unas elecciones parlamentarias que de antemano se saben trampeadas. Para nosotros, el dilema no es votar o abstenerse. Lo importante es poner al descubierto, sobre todo para quienes crean opinión en Venezuela y en el resto del mundo, cuál es el modus operandi del actual sistema electoral venezolano. Lo importante es desenmascarar la dictadura. Unidos en torno a este objetivo están en primer lugar un grupo de exfuncionarios del organismo electoral como Ezequiel Zamora, Alfredo Güell, en paz descanse por cierto, Alfredo Abella junto al grupo Esdata. Consideramos inaceptable que año a año se siga engañando a los venezolanos. Te envío en el archivo adjunto una propuesta que le hice llegar hace unos días a la MUT, que muy pronto haremos pública, para ver si estás de acuerdo con ella y nos autorizas a incluir tu nombre en los firmantes. No creo que la MUT cambie su actitud. El fin ulterior de toda esta iniciativa es dar a conocer toda la verdad relativa al CNE, al voto electrónico, a los fraudes electorales y a la complicidad que los posibilita. Esto está dirigido a Jesús Torrealba, donde habla y tengo además el trabajo de don Alfredo Güell, que es tenso, te lo quiero hacer llegar a ti como estudioso de esto. Con esto quiero introducir el tema y te dejo en bandeja de plata para que tú analices el engaño consuetudinario que significan elecciones en Venezuela desde hace más de 20 años. Bueno, fíjate que qué bueno que traes el episodio de Esdata Colación, porque Esdata es una de esas organizaciones que fue tildada por el establishment opositor como una especie de caja de locos por muchos años. ¿Por qué? Porque la gente de Esdata, Güell, Salas, etcétera, decían justamente que el sistema electoral venezolano, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista incluso logístico, o sea, desde el punto de vista del día de la elección, operativo, pues tenía y del día antes también con el tema del padrón electoral, todo esto, el registro de los votantes tenía una cantidad de irregularidades que si tú las ibas sumando, 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 al final del día te daban como resultado el hecho de que lo que uno pensaba que podía ganar en una elección no era lo que correspondía con el sentimiento de la mayoría o de la gente que votaba mayoritariamente en esa elección. Es decir, que el sistema era fraudulenta. Eso lo tiene diciendo Esdata muchísimos años y lamentablemente la sociedad venezolana, pero sobre todo los partidos políticos y sobre todo la dirigencia opositora, dijeron por muchos años que este era un atajo de locos y que el sistema electoral venezolano, bueno, era mejor imposible. Sobre todo, sobre todo esto, esta matriz o esta idea viene circulando en la sociedad venezolana desde 2006, cuando Manuel Rosales emerge como candidato a la oposición y bueno, y se retoma la famosa ruta electoral después de la ruptura que ha significado el proceso del referendo revocatorio, donde comenzaron las grandes alarmas sobre el sistema electoral. Quizá esto venía de antes, pero por lo menos el punto que yo marco es 2003-2004 con la mesa de negociación y acuerdos y luego el resultado de esa mesa de negociación y acuerdos, que fue la convocatoria al referendo revocatorio, pues el resultado donde Chávez gana por más de 20 puntos. Imagínate tú el referendo revocatorio. Bueno, desde allí estamos hablando de 15, 16 años atrás. De allí en más, elección de 2008, elección de 2010, las dos elecciones de Capriles, la elección regional posterior a Capriles, que fue un fiasco también. La elección de 2015, que fíjate, es la única dentro de este amplio arco de cosas donde se supone que la oposición ganó. Así habrá sido o el tema de la diferencia o así habrá sido el tema de este digamos la planificación. Yo no me decanto por ninguna de las dos, o sea, de que el chavismo haya planificado esto para crear una suerte de imagen donde ellos eran demócratas y podían perder una elección. Pero eso es como un gran paréntesis. El 2015 dentro, después de una dinámica en donde 2017, 2018 y ahora en diciembre del año pasado, incluso las supuestas elecciones parlamentarias, donde el chavismo no ha dejado, estando en muchos de esos momentos, con el rechazo popular en 80 por ciento de ganar misteriosamente las elecciones. Que es lo mismo, Mingo, porque tú una respuesta de media hora, pues yo me puedo poner aquí media hora a hablar. Yo lo sé, es que a mí me parece importantísimo que tú seas nuestro invitado de hoy, porque Erika y yo hemos seguido en contacto con una hija de Alfredo Bale que nos tiene una documentación que te queremos hacer llegar a ti para que la evaluemos primero nosotros mismos y hagamos una serie de programas, querido amigo. Esto es grave. Claro, pero si tú te vas a, para resumir esto mucho, si tú te vas a lo que ha ocurrido en Nicaragua el domingo, si tú te vas a lo que ha ocurrido en Nicaragua el domingo, pues allí tienes todo. O sea, yo me he puesto a hacer casi que una lista de rasgos comunes entre una y la otra tiranía. O sea, tú te pones a ver los mecanismos que ha implementado Ortega y vas a llegar a la conclusión de que a estos tipos le repartieron una especie de decálogo y le dijeron, bueno, ponga así como una cartilla. Creo que era Aristóteles Onassis o Jacqueline Onassis tenía un decálogo para ser exitoso en la vida, una cosa así. Y bueno, y hay decálogos para hacerse millonarios, pues probablemente también estos tienen el decálogo para permanecer en el poder con 80 por ciento en contra del país. Pues entonces persecución de los líderes políticos, los encarcelamientos, los exilios, la intervención de los partidos, la creación de una oposición artificial, el control del órgano electoral, la supresión de toda la autonomía de los poderes públicos. Tú te pones a ver y es igualito. Entonces, ¿qué vas a sacar tú? ¿Por qué yo traigo el caso de Nicaragua? Bueno, porque ahí están los resultados. O sea, Ortega confesado, reelecto, como que él tiene el 75 por ciento y más del país. Cuando la abstención en Nicaragua se dice que llegó a ser hasta 85 por ciento, o sea, votó el 15 por ciento nada más. Imagínate tú en qué condiciones. Cuando tú te sacas la conclusión, tú vas a decir, bueno, obviamente con ese sistema no hay vida, mi hermano. Con ese sistema no hay vida, pero hay gente aquí que está creyendo que sí. Por ejemplo, estos dos innombrables, los de Miranda, que son, yo creo que allí es donde está el foco, ¿no? Del gran debate nacional. El debate entre Ocarici y Bucategui, matándose allí. Bueno, matándose por una locura. Sí, no sé qué has escuchado tú. Me dicen que la semana que viene muy probablemente la gente de la Unión Europea se regrese, ¿no? Este, que sería un dato muy interesante de evaluar. Sin embargo, ayer estuvo Guaidó aquí, pues, ¿no? Ah, sí, yo me enteré. Me he enterado que fue interesante, porque claro, Guaidó antes de ser presidente interino iba a Radio Caracas. Después de ser presidente interino no fue más. O sea, y costó mucho ubicarlo. Por lo menos en el programa de nosotros dos veces lo tratamos de tener y no se pudo, ¿no? Siendo además Guaidó, este, coterráneo de Daniel, ¿no? Y conocido de Daniel, porque no es que es extraño para Daniel. Nosotros lo único que logramos fue hacer un programa con la mamá, con el papá, con unos hermanos. Pero eso fue inmediatamente después de decidirse que él era presidente interino de Venezuela. Sí, el candidato. Ahora, qué interesante que cuando Guaidó ya casi, exacto, cuando era, Erick, en pretérito. Claro. Porque ya cuando no es, ahora sí aparece, ¿no? Sí, claro. Qué interesante, no dejan de ser interesante. Claro. Debe ser que ese es el lugar que merecemos nosotros. Pero bueno, no importa, ese es otro caso. El caso de la Unión Europea es interesante también, porque ayer yo me entero, Mingo, que la Unión Europea, que no es lo mismo, hay una... O sea, esto de la Unión Europea, esto es asqueroso, porque Borrell creó una comitiva que la mandó de adelante. O sea, ya esa comitiva tiene como semana y media aquí de observadores. Les dieron gasolina, ¿no? Para que giraran por todo el país. Pero además, la Eurocámara, que es el Europarlamento, ha decidido mandar también una comisión. Entonces, por ejemplo, en esa comisión, que creo que son nueve, siete son españoles. Siete de los nueve, claro, porque obviamente España tiene mucho que ver con esta maniobra de Iborrell, obviamente, Verbigracia, tiene mucho que ver con lo de la maniobra de Maduro. Bueno, de esos españoles, todos los partidos políticos de España están metidos en esta cosa. Hasta Ciudadanos, que se decían, no, Ciudadanos, un partido que hasta era aliado de María Corina, desde el punto de vista internacional. Es verdad. Ciudadanos va a mandar gente aquí, como dicen en España, a blanquearle la cara a Maduro. Inconcedible, ¿vale? El Partido Popular iba a venir, el Partido Popular. Lo que pasa es que se tacharon ayer de la lista, porque así serán las críticas, Mingo. Porque iba a venir el papá de Leopoldo López. Iba a venir el papá de Leopoldo López, observador. Lo sacaron ayer de la lista porque me imagino yo que la cosa es insostenible. O sea, era demasiado, era demasiado de fachatez traer al Partido Popular. Pero el PSOE viene, vienen, creo que vienen los nacionalistas vascos, la izquierda republicana. O sea, mandaron a todo ese basuraje y Podemos, por supuesto, completo. El basuraje completo aquí a lavarle la cara a Maduro. Entonces, claro, Europa también prestándose un poco a esta situación. Y lo del fraude electoral, querido amigo, que prospera, que avanza a grandes zancadas y la gente todavía a estas alturas preguntándose que si la abstención es la verdadera causa de nuestras derrotas electorales. Pero eso tiene que ser, para la próxima parte, es el gran Neomar que nos acompaña hoy acá desmenuzando estos temas que son sustantivos, que son importantes y que hay que hablarlos con la claridad con la que las está contando Neomar. Pero eso será en breve la continuación de esta entrevista. Un empaño para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios, conmigo. Vamos a hablar de Produzca. Amigos, a mí me gusta mucho recomendarles el trabajo de Produzca porque es una empresa venezolana que tiene más de 40 años, tiene 41 años acá. El mes pasado cumplió 41 años. Y ellos, la filosofía de Produzca es protegernos, cuidarnos en nuestro lugar de trabajo. Pero claro, en esta trayectoria hay que ver lo que significan 40 años de avances que han tenido en el mundo entero para que nosotros nos cuidemos en nuestro lugar de trabajo. Y quiero decirles que Produzca está al nivel de las grandes empresas que suministran todos los artículos para que nosotros logremos esa protección en nuestra área de trabajo. Estoy hablando de protección óptica, de protección a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo en general. Yo quiero que se conecten con Produzca y obtengan el catálogo porque hay que cuidarse en el lugar de trabajo para que elijan el EPP, que es el equipo de protección personal. ¿En dónde? En el Instagram, arroba produzca.ve o www.produzca.com que es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ah, sí, la gente me echó mucha broma. ¿Qué es eso, chico? ¿Cómo vas a estrenar carro usado? Es que usted estrena carro usado si sale con un carro usado de Distancy Motors porque el carro usado que usted va a comprar en Distancy Motors es de estreno porque viene hasta con garantía. Katherine me puede ayudar. Voy a dar el WhatsApp porque tengo tiempo que no lo doy y es una maravilla porque ustedes se ponen en contacto con ellos y evalúan cuáles son los carros que están vendiéndose o si quieren ustedes vender su carro. Pónganlo en manos de los profesionales que son mis amigos de Distancy Motors 0424 1437975 Distancy Motors es el concesionario Honda de Venezuela en los palos grandes. Y qué maravilla es los jamones. ¿Quieren que les hable de los jamones? ¿Quieren un jamón hoy? El jamón ahumado, el jamón arepero, el jamón de pavo que por cierto, ¿saben qué tienen envasado al vacío? Los cuadritos de jamón de pavo. Eso es una maravilla, de verdad. Y el jamón selva negra, el jamón de pechuga de pavo y el jamón serrano, pero además no dejen de lado la tapara con pistacho, la mortadela italiana. Yo estoy hablando de Comercializadora Prada que por supuesto ustedes saben cómo contactarlos en este número 0424 120 35 62 todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno une Un periodista espontáneo frontal, observador, inconforme con mucho que decir y escuchar Regresamos por todos los medios con Mingo Qué bueno que me estás acordando de eso, mujer de las maniobras de Nicolás Maduro para permanecer en el poder Erika ha estado calladita escuchando a Neomar pero tiene varias cosas represadas allí y también satisfacer las inquietudes de nuestros amigos oyentes para Neomar Sí, Mingo, recordaba Hola Neomar, ahora sí te saludo formalmente Le estaba recordando a Mingo Le estaba recordando a Mingo el trabajo que publicó The Economist sobre las seis maniobras de Nicolás Maduro para permanecer en el poder entre las que estaban el control de los medios y la represión contra los disidentes pero aquí te comenta Pedro Efraín Santana desde Italia que PCV y Diosdado Cabello imponen diatribas retóricas con observadores y veedores para desviar la complicidad de Joseph Borrell la Unión Europea y hacer creíble la legitimación del 21 de noviembre Qué buen comentario desde Italia saludos a todos los que están fuera que nos siguen en estos momentos También te pregunta Roberto Pacheco te pregunta por qué si en el año 2015 la oposición logró ganar la Asamblea Nacional si eso no nos demostraría que votando y organizados se logra minimizar el fraude y Soraya Reyes recuerda te está haciendo el comentario Mingo y Neomar que recuerda ese programa especial con la mamá y la familia de Guaidó que hoy en día están en Miami ella pregunta que le enviemos una solicitud a ver si esta vez nos aceptarían una entrevista Claro Mira quisiera comenzar por la del medio la pregunta del por lo de Guaidó no puedo decir nada eso es que es cosa de la familia pero mira lo del 2015 fíjate que el 2015 es el hecho demostrado de que la gente que decía como es data que fue lo que comenzó nuestra conversación que el sistema electoral era fraudulento por los cuatro costados es es así porque fíjate cuando en el 2015 esta gente todavía lo decía de hecho la comunicación que estaba diciendo Mingo que recibió es de ese año se decía no, no pero es que hay que ganarles y ya tú vas a ver bueno y qué ocurrió en 2015 Roberto Robert en 2015 se reconoce desde el punto de vista formal que la oposición gana y de hecho se reconoce que gana y la brecha de diputados era algo así como 30 o 40 diputados en porcentaje de votos era un poco más del 10 o el 14 por ahí el 12 cuando esto es así uno dice bueno qué corresponde que el régimen asuma que la oposición es quien maneja el órgano legislativo cuando el régimen asumió eso nunca si en 2016 cuando nombran la directiva y todo lo demás y empiezan a dar todo este tema con Ramón Jalú lo que viene es desde el TSJ la sentencia aquella del desacato no, 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 no eso no llegó ni siquiera al 2016 en el propio diciembre del 2015 empezaron empezó el tema empezó la diatriba pero luego que vino Mingo luego vino el nombramiento de una asamblea paralela claro de la constituyente y los diputados que quitaron si tú te vas aquí es donde si hay pruebas empíricas de que no hay maneras desde el punto de vista electoral porque antes uno tenía presunciones uno decía bueno pero es que nunca hemos ganado y no sabíamos si es que no habíamos ganado o es que nos habían trampeado pero en 2015 en 2015 se reconoció formalmente que la oposición había ganado formalmente digo y es de la palabra porque desde el punto de vista real el régimen nunca lo reconoció reconoció es que hubiesen dejado que los cinco años la oposición hubiese interpelado ministros promulgado leyes eso no pasó el mismo 16 empezó la diatriba pero desde el punto de vista real lo que ocurrió es que el régimen habiendo visto y el CNE habiendo publicado los resultados donde la oposición le sacaba esa diferencia al chavismo donde la oposición era mayoría no lo reconoció entonces como tú me vas a decir al día de hoy año 2021 seis años después que ahora sí el chavismo te va a reconocer a razón de que no te va a reconocer además porque en el punto de vista de la comunidad internacional hay un ambiente favorable para el chavismo propiciado uno porque el gobierno interino no pudo hacer valer la oposición de que el gobierno real de Venezuela era el de Guaidó el gobierno real terminó siendo el de Maduro y dos porque los países del mundo lamentablemente este es un tema que he venido trabajando la última semana con el que me he metido como aquí se acabó la guerra fría hace rato y como aquí no hay intención de Estados Unidos de enfilar militarmente contra nadie en la región porque no es ni siquiera la política de Biden es que los republicanos tampoco o sea los republicanos tampoco porque aquí no hay contexto donde haya un Ronald Reagan ni hay una amenaza digamos de los satélites de la URSS sino que bueno esto ya es visto como que Venezuela es un problema Nicaragua es un problema Cuba es un problema pero eso no amenaza el área de influencia de Estados Unidos porque ya Estados Unidos no se sabe si tiene área de influencia o sea ya eso se acabó esas tesis se acabaron entonces no hay ninguna amenaza real para Maduro desde el punto de vista de la comunidad internacional porque no vendrán los famosos marines no vendrá ninguna acción de intimidación desde el punto de vista militar y Maduro dice bueno chico que importa entonces yo me como cuantas veces me dé la gana la luz del semáforo porque aquí no va a pasar nada entonces es un ambiente favorable al florecimiento de las tiranías por eso que Ortega también hace lo que le da la gana en Nicaragua porque él sabe que Biden no va a agarrar mañana y le va a armar a los contras como se lo armó Reagan en los años 80 eso no va a pasar entonces eso es lo interesante que está ocurriendo en este momento fíjate y eso quiero vincularlo rápidamente con lo de la abstención que te dejaba en puntos suspensivos con relación al fraude electoral y si es la causa de las derrotas electorales porque probablemente estemos rondando un 70% de abstención en estas elecciones chimbas del 21 de noviembre pues no entonces después del 21 de noviembre empezarán a decir bueno pero es que si no se votó ¿cómo eso va a venir? la política venezolana es de cajón bueno y quizá la de otros países también pero aquí ya uno se sabe cuáles son las respuestas de ocasión aquí uno se sabe cuáles son los argumentos de ocasión o sea esto es absolutamente predecible eso es lo que van a decir por ejemplo en Miranda no bueno si hubiésemos ido unidos y entonces si buscate porque le van a echar la culpa porque como es el que recibe plata de Fospu como es el que no está anotado en la tarjeta esta de la manito entonces van a decir ese es el culpable no le van a echar a la culpa o cari pero Uzcategui dirá lo contrario dirá no fue o cari si hubiésemos ido unidos mira el trasfondo es el sumum del problema o sea la sustancia del problema no es un tema de unidad no es un tema de técnica electoral no es un tema de que Uzcategui tiene los ojos más bonitos en los pendones de campaña y o cari bueno es un poco menos agraciado tiene más pinta de lerdo en los pendones de campaña ese no es el tema aquí eso es un tema para temas de marketing en democracia esto no es un tema de una democracia entonces cuando tú llevas el debate es ese terreno bueno tú vivirás ad infinitum allí dándole vueltas como el perro no mordiéndose la cola o sea tú vivirás ahí toda la vida metido y no vas a hallar respuestas nunca la respuesta es que el sistema no te va a permitir nunca el sistema no te va a permitir así tengas unidad perfecta así tengas porque ya se vio y si lamentablemente ya se vio en 2015 que eso no o sea ni ganando o sea ni mambarito te salva pero lamentablemente lo que se va a expresar en la extensión yo creo que eso no va a ser el signo definitorio de lo que viene y lamentablemente yo tengo que decirlo también la extensión no tiene un punto de vista de organización hasta este momento no tiene un o sea no es una expresión cabal que tú puedas aglutinar o puedas utilizar para un día después o sea pero yo te digo en mi caso que yo no voy a votar yo prefiero comunicar estas cosas con mi abstencionismo no militante sino absolutamente práctico o sea no es que yo sea un loco que diga no yo no voy a votar más nunca no eso no es así sino con un abstencionismo que dice mira en estas condiciones mi voto lo estoy echando a la basura además me estoy metiendo en una película donde creo que lo dije en el programa anterior que me invitaste me estoy ilusionando de que mi voto vale para algo entonces me voy a meter una película en la cabeza el día de las elecciones no yo prefiero no caer en eso y prefiero denunciar estas cosas yo creo que yo hago más que siendo un corderito que lo llevan al matadero pero no es que ni siquiera me resisto a ir al matadero es que voy al matadero y digo que es lo bueno ir al matadero entonces lamentablemente esa es la cara de la moneda o sea no hay una abstención que tú puedas realmente hasta este momento quizá mañana pasado se invente una fórmula pero ahorita en esta circunstancia no hay posibilidad de instrumentalizarla para algo superior pero yo creo que es la mejor opción que hay en este momento o sea darle un aval por ejemplo a unos tipos como Tomás Guanipa en Caracas no yo no estoy de acuerdo con eso darle un aval a unos tipos como Escarano en Carabobo yo no estoy de acuerdo con eso darle un aval a una cantidad de candidatos impuestos que no se sabe de dónde salieron y además de gente que ayer era abstencionista o que decía esto que yo estoy diciendo pero que hoy se han tornado en candidatos de ocasión bueno yo creo que no es lo correcto yo creo que aquí hay que ser hay que hay que asumir las cosas tomar el toro por los cuernos y arrear con lo que las responsabilidades de esas decisiones llevan entonces no podemos estar así indefinidamente claro y el papel de Guaidó en todo esto aterrizando en el post 21 de noviembre que él dijo aquí ayer en Radio Caracas que el interinato continúa y va a continuar hasta lograr las elecciones libres yo le decía Erika será que está retomando de nuevo el mantra de cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres hasta cuándo sigue el interinato de Guaidó pese a que están trabajando el G4 para sepultar a Guaidó y yo no sé si va a ir como el llanero solitario a continuar acogiéndose al artículo 233 de la constitución él habla de que hay que respetar la constitución pues no si Guaidó en la coalición interna la semana pasada esto le pasó a mucha gente por el frente de la cara y no lo advirtieron la semana pasada Guaidó ha sido sepultado internamente o sea porque ya que es lo que se decía primero se decía Guaidó ha caído en desgracia en la comunidad internacional de hecho eso se decía estando Trump en la presidencia que si a Trump no le gusta eso era un poco habladuría también porque Trump o sea lidiaba con Guaidó como quien lidia con un mal necesario y con eso lidió hasta el final realmente allí no había más allá de que hubiese animadversión o lo que sea él fue apoyado por Trump hasta el final esa es la verdad el caso es que ahora no estamos hablando de cómo lo ven afuera sino cómo lo ven adentro el caso es que lo que soportaba Guaidó internamente aquí eran esos cuatro cascarones vacíos que son acción democrática voluntad popular primero justicia y el nuevo tiempo y la semana pasada con ocasión de la discusión de la reestructuración de monómeros hubo una votación interna en la llamada comisión delegada de la asamblea nacional la comisión delegada es un organismo yo no voy a entrar ahorita si es bueno o si es malo pero es un organismo que se inventó el gobierno interino para prolongar justamente el mandato del gobierno interino porque como la asamblea nacional con Guaidó a la cabeza la junta directiva tenía una fecha de expiración claro que eso se iba a acabar ya se ha acabado formalmente hace un rato ellos montaron la comisión que esta comisión es lo que da continuidad a que Guaidó sea presidente interino bueno esa comisión la semana pasada Erick Amigo votó en contra mayoritariamente una decisión de reestructuración que era la que ofrecía Guaidó que es lo que están haciendo ellos no están votando por morómeros ellos lo que están sacándole la silla a Guaidó eso es lo que están haciendo es primera vez públicamente es primera vez públicamente en tres años casi porque en enero cumple tres años le picamos la torta a Guaidó que Guaidó es adversado públicamente por los tres partidos de la alianza salvo por voluntad popular un nuevo tiempo se abstuvo y primero justicia y adicción democrática esta es la mano de Henry Ramos metida siempre y Julio Borges se han cuadrado en contra abiertamente de Guaidó de hecho te voy a dar una primicia por ahí vienen cosas por ahí vienen cosas sobre morómeros viene más pero ahí vienen acusaciones que las está filtrando primero justicia sobre contratos del gobierno interino en materia de asesorías y tal que comprometen a la propia familia López ahí les van a tirar un camión ahí viene eso ustedes lo deben haber recibido yo lo estoy contrastando por ahí porque no quiero tampoco precipitarme pero este obviamente yo no sé la naturaleza o sea o el alcance de la denuncia pero obviamente esto es primero justicia y Henry Ramos debe estar detrás de esto también tirándole basura a los López porque bueno viene la separación bueno ya sostiene rato pero viene públicamente ya la separación y viene guerra viene metralla del otro lado también o sea López le tirará plomo a Borges dirá de Borges que es un barriga verde cejas azules eso lo dirá también pero eso es en lo que estamos parados y Guaidó quedó en el medio Guaidó quedó en una posición en la que incluso al día de hoy o sea yo digo que hay que ser cobarde en la vida Guaidó no ha dicho si él está de acuerdo con las elecciones bueno no sé si lo dijo ayer en esa revelación que hizo ayer ayer que estuvo ahí si él dijo que está de acuerdo no está de acuerdo con lo de noviembre o sea una posición como la de Leopoldo López que le preguntan y tiene que responder con lenguaje de señas como los mudos entonces no dicen no dicen porque al final de cuentas responden además al tema del financiamiento internacional que todavía llega en los Estados Unidos a las agencias y todo esto donde ellos no pueden asumir posiciones tan cantadas en contra de un proceso que se sabe que no va a ninguna parte López sabe que las elecciones de noviembre no van a ninguna parte pero ellos tienen que mantener la estructura que esté acorde con la administración Biden y con este tema del financiamiento del gobierno interino entonces ellos asumen la posición del que si no usted tiene la razón pero usted también eso no puede ser eso no puede ser menos de quien dice que es la cabeza de esta jugada que se llama gobierno interino no tiene posición no tiene posición solo lo de noviembre aunque voluntad popular callaíto inscribió candidato igualito al punto que inscribió a Superlano en Barín el primer denunciado de voluntad popular que es candidato que buena esta conversación contigo pero querido amigo aquí nos están haciendo señas como el penado 14 sé que se acabó el tiempo me imagino me imagino y disculpa no 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 que se repita pronto por favor tenemos que seguir conversando estos temas mira un gran abrazo vale muchísimas gracias gracias amigo gracias Erika un gran abrazo se les quiere mucho y bueno gracias por invitar igual siempre amigos las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes como siempre recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana RCR presentó por todos los medios con Minto mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado por estación de servicio terrazas del cluípico calidad y servicio de primera clase pastelería del corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia DILAB biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor farmacia CVS y más todo lo demás produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza DISTASI Motors tu concesionario onda en los palos grandes puedes seguirnos en nuestras redes